Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Phoenix Wright. En la parte anterior fuimos a hablar con Grossberg para ver si nos podía decir algo más sobre el incidente de L6 y al mostrarle la carta nos dijo que la letra era la de Von Karma, o sea que es él el que le ha enviado al encargado de las barcas a vengarse. Entonces luego volvimos a la comisaría para mirar los archivos una vez más del caso, pero estaba allí Von Karma que se lo llevó todo básicamente y encima los pobres Phoenix y Maya se llevaron un buen calambrazo cada uno. Pobrecitos. Entonces nos había dado tiempo a empezar un poquillo el juicio. Por una parte habían encontrado ya al encargado pero no habíamos conseguido nada interrogándole y luego Phoenix gracias a la sugerencia de Von Karma se le ocurrió la brillante idea de interrogar al loro. A Poli. Así que habíamos elegido varias de las opciones que nos daban y nos quedaba otra más. Así que vamos a ver. No sé si nos dará tiempo a terminar en esta parte, no sé. Vale, presionar. Un momento. Bueno, sí, esto ya lo dijimos. ¿Qué le digo? ¿La combinación? ¿Y si le pregunto por la combinación de la caja fuerte? ¿La caja fuerte? ¿Por qué? Lo importante es que nos diga algo, ¿vale? Vale, Phoenix, tranquilo. Poli, dime el número de la caja fuerte de la cabaña. Uno, dos, dos, ocho. Uno, dos, dos, ocho. Estaba pensando que te apuestas a que es una fecha. Y seguramente, porque esto tiene pinta de ser 28 de diciembre, que seguramente fue cuando ocurrió esto, ¿a que sí? Efectivamente. Vale. ¿Qué loro más imprudente? Y bien, señor Wright, ¿afirma usted que ese número tiene algo que ver con nuestro encargado? En realidad, sí. En realidad, sí. Por eso se lo he preguntado. ¡Ah! ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede la combinación de una caja fuerte revelar la identidad del encargado? Demuéstrelo. ¿Qué relación puede haber entre este número y la identidad del encargado? Vale. Presentar. ¿El archivo del caso de L6? ¿Por qué le obsesiona tanto ese caso? Señor Wright, ¿en qué lugar de este archivo hay algo relacionado con la combinación de la caja? En resumen del caso, ¿no? En la página resumen del caso. ¿En el resumen del caso? Para ser más exactos, en la fecha en la que tuvo lugar el incidente de L6. ¿La fecha del incidente, el 28 de diciembre? Es la fecha de hoy, 15 años después. Y la combinación de la caja fuerte es 1228. ¡Oh! Él usó la fecha del incidente de L6 como combinación de su caja fuerte, su señoría. ¿Por qué esa fecha era muy importante para él? Entiendo. La verdad es que es una curiosa coincidencia. La gente suele elegir fechas para sus números secretos. ¡Mua! No es una prueba tangible. El número de mi tarjeta de cajero automático es 0001 porque soy el número uno. Ahora se van todos corriendo fuera de la sala para robarle a Mon Karma. No tiene nada que ver con una fecha. ¡Nada! No, en serio. ¿A quién se le ocurre soltar ahí su número secreto como si nada? ¡Ya basta! Creo que hemos llegado a una conclusión. Es una mera coincidencia. Eso es todo. Sí, es posible. Pero ya van dos coincidencias seguidas y me parecen demasiadas. ¿Qué... ¿Qué quiere decir? Que traigan al encargado de la tienda de barcas. ¡Inmediatamente! Testigo, díganos su nombre. ¡Espere! El testigo no recuerda su nombre. No importa. ¡Joder, qué cambio! De estar un tío ahí de golpe... Yo he hecho lo que tenía que hacer. Da igual. Nick, tiene un aspecto completamente distinto. Este es el auténtico Yogi. Por fin. Ha fingido estar débil para ocultar su verdadera identidad. Lleva 15 años fingiendo. Bueno, se lo vuelvo a preguntar. Diga su nombre ante este tribunal. Mi nombre es... Yanni Yogi. Hace 15 años trabajaba como alguacil en esta misma sala. ¿Qué cambio? ¿En serio? ¡Orden en la sala! Yanni Yogi. Entonces, ¿fue usted el que mató a Robert Hammond? ¿E intentó acusar a Miles Edgeworth de dicha muerte? Sí. Fui yo. Yo lo hice. Demasiado fácil. Bueno, claro. Ahora nos sacará a Bonkarma el incidente del S6 y se intentará decir que Edgeworth fue el que mató a su padre. Me subí a este estrado para testificar. Hace 15 años. Robert Hammond dijo que mis facultades mentales estaban mermadas. Me dijo que así yo saldría inocente. Que me libraría de la condena. Así que fingí sufrir una enfermedad mental. Yo era inocente. Pero él no me creyó. Ganamos el juicio. Pero yo lo perdí todo. Mi trabajo, mi novia, mi estatus social. Y 15 años más tarde, este año, recibí un paquete. Contenía una carta y una pistola. En la carta había un plan minuciosamente explicado. Era un plan para vengarme de las personas que arruinaron mi vida. Me daba igual quién envió el paquete. Pensé que era mi oportunidad. 15 años después. ¡Al fin! Al fin podría vengarme de Robert Hammond y de Miles Edgeworth. No me arrepiento. ¡Espero un momento! ¿Vengarse de Miles Edgeworth? ¿Qué quiere decir? No puedo hablar de ello abiertamente. ¿Por qué no se lo pregunta el mismo Edgeworth? De todas formas, sí, yo maté a Robert Hammond. Bueno, pues con esto al menos solucionamos la primera parte. Ahora nos queda el incidente de L6. ¡Bulkarma! ¿Dónde está el señor Yogi? Bajo arresto, su señoría. Su confesión no dejaba lugar a dudas. Entonces, el acusado Miles Edgeworth es... ...inocente. En este caso, al menos. Muy bien. Que el acusado suba al estrado. Aún quedan varias dudas por resolver. Pero usted está fuera de sospecha con respecto a este caso. Por tanto, voy a emitir mi veredicto con respecto a la muerte de Robert Hammond. ¿Alguna objeción? No doy crédito. ¿Por qué Bonkarma no dice nada? Muy bien. Este tribunal declara al acusado Miles Edgeworth. Vaya, ¿y yo que pensaba que iba a haber algún protesto por ahí que no le dejase emitirlo? Aunque bueno, ya está bastante claro que este caso al menos no era él el culpable. Eso es todo. Se levanta la sesión. Ya decía yo, no puede acabarse así. Y la cara de Bonkarma, esa sonrisa de cabrón, hijoputa. ¿Alguien ha dicho protesto? No era Bonkarma. Pero... Eso quiere decir... No. ¿Edworth? Su señoría. Me opongo a su veredicto. Pero, 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 pero... ¿Qué... ¿Qué quiere decir? Yo no soy inocente. Como ya hemos oído, Janet Yogi mató a Robert Hammond por venganza. Pero, ¿por qué esa venganza? Nick. Edgeworth va a confesar. Va a declararse culpable. Va a confesar que él fue el asesino del incidente del E6. Grítalo más, Maya, que te oigan. Va a confesar que él fue quien mató a su padre. Oh, oh. ¿Qué hago? Eh, eh, protesta. El juez ya ha emitido su veredicto. Me opongo a la intervención de Edgeworth. Esto me suena. ¿No pasó lo mismo el otro día? Creo que un testigo protestó después de que emitiese mi veredicto. Fue Larry. Debemos escuchar esta nueva declaración. Debemos escuchar a Miles Edgeworth. Tiene razón. Nuestro deber es escuchar a Edgeworth. ¿Por qué? ¡Edgeworth, la estás cagando! Durante 15 años, he tenido siempre el mismo sueño. Una pesadilla. Es solo una pesadilla, me decía a mí mismo. Pero ahora sé que no era un sueño. Jan y Yogi no fue el asesino. Habla del incidente en el que murió su padre. Por la distancia del arma, no pudo ser un suicidio. Entonces, parecía que todo estaba claro. El asesino... El criminal del incidente de L6 fui yo. Su señoría, confieso mi culpa. Me declaro culpable del incidente de L6. El caso que prescribe hoy. El culpable soy yo. ¿Sabes? Casi parece que estaba señalando a Fénix. Es como, soy yo. Señalando a Fénix y Fénix como, eh, yo no he sido. Orden en la sala. Esto es completamente inesperado. Declaran inocente al acusado y éste confiesa ser culpable de otro crimen. Un crimen que prescribe hoy mismo. No sé muy bien qué hacer al respecto. Bah, es evidente. Esto es un juicio. Juzlemos aquí y ahora. A este hombre por un crimen de hace 15 años. Creo que deberíamos tomarnos un descanso en 5 minutos. Descanso que aprovecharé para decidir qué medidas tomar. Se suspende la sesión. Ay, it's worth, it's worth, it's worth. 28 de diciembre, 2 y 24, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados Número 2. Lo siento, Wright. He malgastado todos tus esfuerzos. Señor Edgeworth, no consigo creerlo. Quiero decir, ¿cómo iba usted a matar a su padre? A mí también me gustaría no creerlo, inspector. Pero, así fue. Merezco un castigo. Un asesinato es un asesinato. Sean cuáles sean las circunstancias. ¡Es una locura! ¡Una locura! Nick, ¿qué haces? Oh, estaba releyendo el acta del juicio. Estoy preparando mi caso. ¿Tu caso? ¡Claro! No lo entiendes. Voy a demostrar que Miles Edgeworth es inocente. ¿Qué está diciendo, amigo? Acabo de confesarlo. ¡Se ha declarado culpable ante el tribunal! Lo siento, Edgeworth. Pero no me creo tu pesadilla. ¿Eh? ¿Qué? Es un sueño. No es real. La verdad está aquí, en el acta del juicio. De todas formas, abróchate el cinturón. El combate no ha hecho más que empezar. Demostraré tu inocencia. Créeme. Right. 28 de diciembre. Dos y media. Tribunal del Distrito. Sala número 3. ¡Venga! Desearía reanudar el proceso. Juez. Miles Edgeworth ha reconocido que es culpable. Ha confesado su crimen. Comencemos por escuchar su testimonio. Después, y aunque sea inútil, la defensa podrá interrogarlo. El caso de L6 prescribe hoy. Aunque este caso es poco convencional, me gustaría proceder según las reglas. Comprendo. ¿Tiene la defensa alguna objeción? No, su señoría. Monkarma. Contabas con esto desde el principio, ¿verdad? Muy bien. Que Miles Edgeworth suba al estrado. Que el testigo diga su nombre y su profesión. Miles Edgeworth. Soy fiscal. Señor... Uy, casi le pongo la voz del juez. Mezcla de voces. Señor Edgeworth. Hace 15 años, usted asesinó por error a su padre, Gregory Edgeworth. ¿Es correcto? Lo es. Entonces, declara ante el tribunal lo que sucedió. Cuando Edgeworth me contó su sueño ayer, me di cuenta de algo. Hay algo que no encajaba. Eso puede ser la clave. Si consigo que funcione. Por favor. Por favor. Vale, el incidente es de L6. Y digo yo, ¿Mía aparecerá en algún momento? Yo creo que sí, pero no sé cuándo. Ese día había acompañado a mi padre al tribunal para verle en uno de sus juicios. Cuando nos íbamos, se produjo un terremoto que nos dejó atrapados en el ascensor. Mi padre y el señor Yogi perdieron la compostura y comenzaron a discutir. Entonces, un objeto pesado se cayó ante mis pies. Lo recogí y se lo lancé al señor Yogi. Quería que dejasen de pelear. Justo después, escuché un disparo y un grito. Un grito terrible. Aún lo recuerdo. Eso es todo. Y hasta ahora, pensaba que todo eso solo había sido un sueño, ¿verdad? Nos quedamos encerrados en ese ascensor durante cinco horas. El ascensor se quedó sin oxígeno y perdí la memoria de lo acontecido. Bah, lo mismo que dijo el señor Yogi. Muy bien. Señor Wright, comience su interrogatorio. Sí, su señoría. Vale, veamos qué podemos sacar en claro. Vale. Bueno, vamos a ir presionando a ver si nos dice algo. ¿De qué trataba el juicio en el que participó su padre ese día? No lo recuerdo muy bien. Tan solo un par de cosas. Recuerdo que mi padre perdió y que el señor Bonkarma ejercía del fiscal. ¿Llevaba ese caso, señor Bonkarma? Fue hace quince años. No me acuerdo de los detalles. En ese juicio, Edgeworth acusó a Bonkarma de falsificar las pruebas. Vale, se produjo un terremoto que nos dejó atrapados. Entonces, ¿había tres personas encerradas en ese ascensor? Sí, mi padre, Yanni Yogi y yo. Al principio estábamos bien, pero el tiempo pasaba y nadie venía a socorrernos. Vale, perdió la compostura y comenzaron a discutir. ¿Qué hizo entonces? Entonces, solo tenía nueve años. ¿Qué podría haber hecho? Estaba aterrado, en una esquina, temblando de miedo. Pero entonces... ¡Un momento! ¿Qué era? Una pistola. Supongo que era del alguacil, Yanni Yogi. El seguro se debió soltar cuando se salió de la funda. ¿Y usted la recogió? ¿Qué sucedió luego? Vale. ¡Un momento! ¿Sabía que era una pistola cuando la lanzó? Creo que sí. Sabía que era peligrosa. Pero nos estábamos quedando sin aire. Me asusté. Entonces, ¿dice usted que lanzó la pistola al señor Yogi? Estaba aturdido. Vale, pues después escuché un disparo y un grito. ¿La pistola se disparó una vez? Sí. Eso creo. Después de lanzarla, perdí el sentido. Y desde entonces... No dejan de sonar en mi cabeza. El disparo y ese grito horrible. ¿El grito? Vale, un grito terrible aún lo recuerdo. ¿Aún lo recuerda? Sí. Prácticamente puedo oírlo ahora mismo. Y no creo que pueda olvidar ese grito en toda mi vida. Eso es. Un elemento del testimonio se contradice claramente con una de las pruebas. Pero no entiendo por qué. Tengo que averiguarlo y rápido. O sea, algo tiene que ver con el grito. Veamos. Vale, no se encontraron pruebas. Una bala en el corazón. Hombre, se contradice con que fue disparada dos veces. Voy a presentar esto. Vale. ¿Estás seguro de que solo escuchó un disparo? Es que al principio creía que estaba relacionado con el grito. Pero cuando he visto lo de que hablaba de un disparo y ahí hablaba de dos, pues he dicho, se referirá más bien a eso. Sí, estoy seguro. Escuché el disparo y el grito. Después todo se desvaneció. Perdí el conocimiento hasta que nos rescataron. Ya veo. Pero eso no tiene sentido. Mire el archivo una vez más. Se contradice totalmente con la declaración del testigo. Hay que ver lo que le gusta al dichoso archivo. Sí, la verdad, lo estamos presentando todo el rato. No acepto esta prueba. A no ser que pueda decirnos en qué página se encuentra. Creo que era datos de la víctima. Ah, joder, que es con el botón, no con la pantalla táctil. Vale, sí, datos de la víctima. ¿En qué página está la contradicción con el testimonio de Edgeworth? Datos de la víctima. Mire la página, datos de la víctima. Lo dice claramente. El arma del crimen se disparó dos veces. Miles Edgeworth dice que solo escuchó uno. Pero el arma del crimen se disparó dos veces. El primer disparo fue el que se produjo accidentalmente, al lanzar Edgeworth la pistola. Pero ¿quién realizó el segundo disparo? Quizás ese disparo lo realizó otra persona. Su señoría, como bien sabrá. Este incidente se produjo hace 15 años. Las pruebas son muy antiguas. La pistola disparó dos veces. Pero no sabemos cuándo se produjo el segundo disparo. Puede que fuese antes del incidente. No hay pruebas de que el segundo disparo tenga que ver con este caso. ¿Qué? Entiendo. Tiene usted razón, señor Wright. El arma del crimen se disparó dos veces, como ya sabemos. Uno de estos disparos lo realizó el acusado. Entonces un niño. Pero ¿puede demostrar que el otro disparo tenga que ver con este caso? A ver. Claro, es que esta es la extraída del corazón. Es que no estoy segura de si puedo demostrarlo o qué. Voy a decir que sí, a ver si cuela. Creo que tengo una prueba, su señoría. Espera, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Imposible. Vamos, señor Bonkarma. Reserve su sorpresa para cuando vea la prueba. Muy bien, señor Wright. Enséñanos esa prueba. ¿Tiene alguna prueba de que el segundo disparo tenga que ver con este caso? Pues, 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 pues. Estoy pensando... Es posible que sea esta. Porque el disparo que se ve en la ventana no tiene sangre. Además, la bala pone que se extrajo del corazón, ¿no? Claro, o sea, se quedó dentro. Claro, o sea, ese tiene que haber sido el segundo disparo. El disparo al padre no puede haber pasado luego por... Por la ventana. Mire esta foto. Es una foto de la escena del crimen. Hace 15 años. En la foto, la víctima que aparece en el suelo es Gregory Edgeworth. Esto demuestra que el arma del crimen se disparó dos veces. En el momento del crimen. O del incidente, no sé qué ponía. Esta foto lo demuestra. Vamos a ver. Dice que esta foto demuestra que la pistola disparó dos veces. ¿Cómo? Su señoría, por favor. Haga un esfuerzo. No sé cómo ha conseguido ser juez. Vale, enséñale al juez la contradicción de la foto. Es obvio que la contradicción está aquí. Veo un agujero de bala en la puerta. Su señoría. Gregory Edgeworth recibió un disparo de la pistola. Pero hay un agujero de bala en la puerta del ascensor. También sabemos que el arma se disparó dos veces. Por tanto, alguien que no fue Edgeworth realizó el segundo disparo. Silencio. Orden en la sala. Señor Wright, ¿a dónde quiere llegar? Es sencillo, su señoría. En el momento del crimen se produjeron dos disparos. Una bala acabó en el corazón de Gregory Edgeworth. La otra se incrustó en la puerta del ascensor. ¿Recuerda que el acusado perdió el sentido después de escuchar el disparo? En conclusión, está claro que el segundo disparo lo realizó otra persona. Señor Wright, ¿qué otra persona pudo hacerlo? El asesino, claro está. Tendría que haber intervenido antes de que su imaginación se desatase. Señor Wright, miremos de nuevo el archivo del incidente de L6. Mire con atención. En la página resumen del caso. Resumen del caso. Eso está en la página 1. Mire lo que pone aquí. No se encontró ninguna pista en la escena del crimen. Si la pistola se hubiese disparado dos veces, la otra bala habría aparecido en el lugar del crimen. Tiene razón. La segunda bala nunca apareció. ¿Por qué? Porque esa segunda bala no existe. Solo existe la bala que acabó con la vida de Edgeworth, disparada por su propio hijo. Esta es toda la verdad de este asunto. Toda la verdad. No hay duda de que el agujero de la puerta fue causado por otra cosa. Orden en la sala, silencio. El señor Wright nos ha demostrado una cosa. Que el arma del crimen se disparó dos veces durante el incidente. Sin embargo, tal y como afirma el señor Bonkarma, la segunda bala nunca se encontró. Y es bastante improbable que la policía no la viese. Así que solo contamos con la bala hallada en el cadáver. Me veo obligado a rechazar la hipótesis de la defensa. ¿Y no pensáis que a lo mejor se la llevó el asesino? Es que... Es que... En fin... Sí, sí, sí. Felicito al juez por la sabiduría demostrada en este aspecto. O sea, juez, eres inteligente al lado de Bonkarma, pero cuando tienes que estar a mi lado no lo ergues muy bien. ¿Cómo es posible? No puedo creer que la segunda bala no exista. ¿Me he equivocado? Quizás es que me he equivocado en todo el caso. ¿Qué haces, Nick? ¿Por qué no protestas? Lo siento, Maya. ¿Qué? Creo que me he equivocado. ¿Nick? Si no se encontró una segunda bala, mis hipótesis no se sostienen. No. Pero dijiste que lo harías, Nick. Nick, dijiste que ibas a salvar a Edgeworth. Lo siento, que te apuestas a que ahora parece mía. Al ver la foto, pensé que se habían realizado dos disparos. Estaba seguro, seguro de ganar el juicio. Pensaba que había otra persona, alguien más que disparó el tiro fatal. Pero ahora, me equivoqué al pensar que era todo tan simple. Este caso no se ha resuelto en 15 años. Nick... Vale, parece que por fin hemos aclarado este incidente. Solo se encontró una bala en la escena del crimen. Esa bala la disparó Miles Edgeworth. Exactamente. Quería hacerle una pregunta a Miles Edgeworth antes de metirme y ver a Gricton. ¿Ha estado prestando atención al juicio? ¿Ha estado prestando atención al juicio? Sí, su señoría. ¿Tiene algo que objetar? No, nada. ¿Entonces usted mató a su padre aunque fuese de forma no intencionada? Sí. Oh, no. Está confesando. Muy bien. El caso del asesinato de Gregory Edgeworth prescribe hoy. Por su consiguiente, me dispongo a emitir un veredicto aquí. ¿Y ahora? ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna objeción? Esto me suena. Es igual que mi primer día en un tribunal. Sabía que tenía tantas cosas pendientes por decir. Pero me quedé en blanco, sin encontrar las palabras. Señor Wright. Protestar, por favor. Su señoría. Protesto. Esto es protestable. Sí, sí, sí. ¿En qué se basa para protestar, señor Wright? ¿Nick? No, no lo sé. Todo parece en su sitio. No, no. ¡Ah! Tiene que existir. Una segunda bala. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Ah, vale. Eso lo ha dicho Mía. Vale, creía que estaba hablando Fénix. Ah, nada. ¿Tiene que haber una segunda bala? Pero, ¿dónde? Alguien se la llevó. Por mucho que esperemos, no vamos a obtener respuesta alguna del señor Wright. Espere, su señoría. Yo, eh, la, la segunda bala. Existe, sí. ¿Qué? Pero si se ha demostrado que no existe. Lo, lo sé, su señoría. Estoy arriesgando mucho. Lo que pasó es que alguien se la llevó de la escena del crimen. Eso sucedió. Pero, ¿quién? El, el, el asesino. ¿El asesino? Díganos entonces, ¿quién es el asesino? Aún no lo sé. Hmm. ¿Así que el criminal se llevó la segunda bala? ¿Eh? Lo primero, ¿cómo la encontró? No es fácil encontrar una bala perdida, señor Wright. ¿Qué necesidad tenía el asesino de buscar esa bala? ¿No la necesitaba? ¿Por qué iba el asesino a perder el tiempo en buscar una bala perdida? No tengo ni idea. ¿Sucede algo, señor Wright? Eh, el asesino no tenía razón alguna para buscar esa bala. No quiero admitirlo, pero es verdad. O sea, la verdad. Uff. Tuvo que cogerla. ¿Tuvo que cogerla? ¿El asesino? ¿Qué significa? No seas tan lógico. Piensa algo absurdo. No pienses por qué el asesino se llevó la bala. Piensa que quizás no tuvo más remedio que llevársela. ¿Señor Wright? Sí, su señoría. No sé ni lo que estoy haciendo. Bueno, el asesino no quería llevarse la bala de la escena del crimen. Pero no tuvo más remedio que llevársela. ¿No tuvo más remedio? ¿Qué quiere decir? Pues, a ver. A ver qué. ¿Puede que la bala impactase en el asesino? ¿La bala impactó en el asesino? Es un suponer, claro. Quiero decir que si llevase la bala en su cuerpo, tendría que llevársela consigo, ¿no? No hubiese sido fácil llevar a cabo una operación quirúrgica en aquel lugar. ¿Entiende? Un segundo. Estoy hablando sin pensar, pero... ¿Y si realmente sucedió así? Aclaremos esto. Dice que en el momento del crimen el asesino recibió un disparo. ¿Y que abandonó el lugar con la bala en su cuerpo? ¿Y que por eso solo se encontró una bala en el lugar del crimen? Eh... Sí, así creo que sucedió, sí. Pero esa teoría plantea un problema. Las otras dos personas que rescataron del ascensor, Miles Edgeworth y Jan y Yogi, no estaban heridas. Eso querría decir que... Que el asesino estaba en el exterior. Eso es. Y por eso no hay sangre en la puerta del ascensor. Los dos hombres se pelearon dentro del ascensor. Para separarlos, el niño cogió la pistola del suelo y la lanzó hacia los hombres. La pistola se disparó y la bala... La bala atravesó la puerta del ascensor e hirió al asesino, que estaba afuera. El niño perdió el sentido. Y entonces el asesino abrió la puerta del ascensor y vio a los dos hombres. Señor Wright, sin duda es usted el abogado más imprevisible que conozco. Bueno, es que cuento con la ayuda de un espíritu. Sé que no tiene pruebas en las que basarse, pero no puedo rechazar su hipótesis. ¿Qué está diciendo? ¡Rechácela! ¡Rechácela! Ninguno de los implicados estaba herido. No existe ese asesino. Ninguno de los implicados estaba herido. Es cierto, no se me ocurre nadie. Oye, Nick. ¿Eh? Se me acaba de ocurrir un disparate. ¿Disparate? ¿Recuerdas lo que el señor Grossberg dijo ayer? Gregory Edgeworth asistó un duro golpe a su carrera intachable. ¡Caray! Eso tuvo que doler mucho a Bonkarma. Tras ese juicio, se tomó varios meses de vacaciones, ¿sabe? ¡Ah, por el disparo! Sí, algo bastante inusual en él. De hecho, fueron sus primeras y últimas vacaciones. ¿Y si Bonkarma se tomó esas vacaciones no a causa del shock? Sino porque estaba herido. Entonces eso... Solo puede ser una cosa. ¡Ay, perdón! Él fue el asesino del incidente de L6. Él disparó a Gregory Edgeworth. ¡Fue él! ¡Bonkarma! ¡Ay, madre! ¿Sucede algo, señor Wright? Parece... confuso. Eh... no, no, su señoría. Y bien... Ha dado a entender que el asesino podría estar fuera del ascensor. ¿Podría decirnos el nombre de ese asesino? Oh, oh. ¿Debería decirlo ya de una vez? Mmm... Dígamoslo. Su señoría. Hay un sospechoso. Un único sospechoso. ¡Vaya, esto es toda una novedad! Muy bien, señor Wright. ¿Quién es su sospechoso? B-b-b... Uff... Me tiemblan las manos. ¿Quién? ¡Bonkarma! ¿Bonkarma? Esa sonrisa... ¿Nuestro Bonkarma? ¿El fiscal que está ahí sentado? Bleh. ¿No... no protesta? Sí. No veo la necesidad. Esta estupidez no se merece tanto. Usted estuvo a varios meses de vacaciones... ¡Weh! Lo siento, Fénix. Fénix con voz de juez. Dios mío, tantas voces que me lío. Usted estuvo varios meses de vacaciones a partir del día siguiente al crimen. A pesar de que presumía de un historial perfecto. ¿Por qué se tomó unas vacaciones tan largas sin razón aparente? ¿Está afirmando que me tomé vacaciones para curarme de la herida del incidente? ¡Fascinante! Demuéstrelo. Se supone que tendrían que operarme, ¿no? ¿Dónde me aplicaron el bisturí, right? ¡Traiga al doctor que me operó! ¡Hágale declarar! Nick. Encontremos a ese cirujano. Es inútil. ¿Edgeworth? Conozco a Bonkarma. Puede que demasiado bien. Es un perfeccionista. Nunca dejaría una pista. Puede que ni siquiera recurriese a la cirugía. Eso convertiría al médico en un testigo potencial. ¡Nadie es tan perfecto! Entonces, Nick. ¿Quizás Bonkarma se extrajo la bala él mismo? ¡Es una locura! No, es imposible. Nadie se puede sacar una bala de su cuerpo. Un momento. Eso significa... La bala tiene que estar en algún lado. ¿Pero dónde? ¡Sí, sí, sí! Y bien, señor Wright. ¿Tiene forma de probar que recibió un disparo? Estoy pensando... Que a lo mejor el detector de metales... Pueda servir. Muy bien, Bonkarma. Lo demostraré. Y como sé que le gustan mucho, voy a usar una prueba y todo. ¿Eh? ¿Qué? La prueba que demuestra que Bonkarma recibió un disparo es... El detector. Bonkarma lo hace todo lo perfecto. No se arriesgaría a operarse y dejar pistas. Entonces, ¿dónde está esta bala? O sea, esa bala, se preguntarán. Es bastante poco probable que Bonkarma se operase a sí mismo. Pero... ¿Eso querría decir? Sí. Es posible que la bala aún se aloje en el cuerpo de Bonkarma. ¿Pero eso es posible después de tantos años? Bueno, hay una forma de saberlo. Podríamos usar este detector de metales. Y bien, Bonkarma, voy a examinarle con este detector. A ver qué pasa. ¡Oh, oh, oh, oh! Me encanta esa reacción. Yo... ¡Me niego! ¿Se niega? Al negarse, daría a entender... ...que efectivamente la bala sigue en su cuerpo. ¡Silencio! ¡Silencio! Su señoría, la defensa solicita autorización para usar el detector de metales. Juez, exijo que el juicio se suspenda. Esto es una violación de mi intimidad. El caso prescribe hoy, recuerde. Y fue usted el que quería solucionar este caso hoy. ¡Ya basta! Le autorizo a usar el detector de metales. Señor Bonkarma, debe usted someterse a la prueba. Nick, ¿qué significa esto? No lo sé. Pero tenemos que intentarlo. ¿Y ahora se pondrá a pitar? Reacciona. Hay algo en su hombro derecho. ¡La bala! Señor Bonkarma. Usted. ¡Fue usted! Siempre he temido que llegase este momento. Por eso permanecí en silencio. ¿Hm? Es cierto, hay una bala en mi hombro. Pero no tiene nada que ver con este caso. Y yo que creía que ya habíamos ganado. Maldito Bonkarma. ¿Qué? Me dispararon en el hombro mucho antes del incidente de L6. Afirmo que la bala de mi hombro no tiene nada que ver con el incidente de L6. ¿Puede demostrar que Bonkarma recibió esta bala durante el incidente de L6? Pues... ¿Supongo que comparándola con esta? Claro que no puede. Usted no tiene ninguna prueba del incidente de L6. ¡Ah, sí que la tengo! Porque ayer arramblaste con todas en la sala de archivos. Sin pruebas, no podrá culparme de crimen alguno. Cuanto lo siento, señor Wright. No, el que lo siente soy yo, señor Bonkarma. ¿Eh? ¿Qué? Tan solo un día más y hubiese quedado libre. Pero... ¡Tengo una prueba! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién le iba a decir que acabaría su propia tumba al intentar culpar a Edgeworth? Puedo vincular la bala de su hombro con el incidente de L6. Y esta es la prueba final. Vale. ¡Toma ya! ¡Eso es! ¿Una bala? ¿De dónde la ha sacado? Esta es la bala que se usó en el incidente de L6. Se extrajo del corazón de la víctima, Gregory Edgeworth. La bala se conserva muy bien. Sus huellas balísticas están intactas. Huellas balísticas. Seguro que recuerdan este término. Lo mencionamos en el primer juicio, hace dos días. Las huellas balísticas son las huellas dactilares de un arma. Todas las balas disparadas por una pistola llevan una huella inconfundible. Al examinar las huellas de una bala, puede saberse qué pistola las disparó. Es una técnica muy precisa. Contamos con dos balas en nuestro poder. Una es la que se extrajo del corazón de Gregory Edgeworth. La otra está incrustada en el hombro del señor Bonkarma. Podemos analizar ambas balas. Si las huellas coinciden. Tendremos constancia de que fueron disparadas por el mismo arma. O sea, la misma arma. O lo que es lo mismo. La pistola con la que se mató a Gregory Edgeworth. Señor Bonkarma, permítanos extraer la bala de su hombro. Después comparemos sus huellas balísticas con las de esta bala. Y resolveremos este caso de una vez por todas. ¿Y bien, señor Bonkarma? Señor Bonkarma. Dios mío. Me quedo sin voz. ¿Ese grito? ¡Ajá! Yo he escuchado antes ese grito. Esperen. ¡Ya sé! ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Cállese! Le digo que se calle. No peore las cosas. Deje de respirar mi aire. O yo mismo le obligaré a hacerlo. ¡Deje de respirar mi aire! ¡Suéltelo! ¡Suelte a mi padre! ¡Es el grito que escuché en el ascensor. Hace 15 años. ¡Bonkarma! ¡Era usted el que gritaba! Señor Bonkarma. ¡Edgeworth! ¡Edgeworth! ¡Usted se atrevió a desafiarme! ¡Entonces fue usted! ¡Lol! ¡Su padre y usted son mi maldición! Pégate más fuerte. Hazte sangre, Ander. Por culpa de su padre, recibí mi primera penalización. Y usted me dejó una cicatriz en mi hombro de por vida. ¡Le mataré! ¡Le mataré con mis propias manos! ¡Matar! ¡Matar! ¡Joder! Por favor. Quince años antes. Señor fiscal general. Lo siento mucho. ¡Bonkarma! No es propio de usted cometer un error parecido. Nunca pensé que sería Edgeworth el que le atrapase. Yo... Me descuidé. Lo siento, pero tengo que penalizarle. Le he cubierto otras veces, pero esta vez es imposible. ¡Edgeworth! Nunca había sufrido una humillación parecida. ¿Penalizado? ¿Yo? Tardé horas en recuperar la compostura. De pronto me encontré en la oscuridad. Estaba en la sala de archivos de un tribunal. Creo que llegué allí sin darme cuenta. La habitación estaba a oscuras. Las luces se habían ido. Salía el vestíbulo y me dirigía al ascensor. Apreté el botón y no sucedió nada. De repente, escuché un ruido. Sentí un dolor tremendo. El dolor me ardía. O sea, el dolor me ardía. El hombro me ardía de una forma horrible. Entonces volvieron las luces. La puerta del ascensor se abrió ante mis ojos. En el suelo había tres personas, inconscientes por la falta de oxígeno. Para mi sorpresa, vi una pistola ante mis pies. Supe entonces qué era el destino. En sus últimos momentos, Gregory Edgeworth seguía inconsciente. Él murió sin saber quién la había disparado. Más tarde, Edgeworth acusó al señor Yogi por medio de una médium. ¡Se equivocó! ¡Era un crimen perfecto! Claro, dijo Jan y Yogi porque, como no sabía, pues pensó sería él. Nadie sospecharía que otra persona había abierto la puerta del ascensor. Juez. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Haga su trabajo y ponga fin a esta miserable falsa. Ahora mismo. Termine. Muy, muy bien. Parece que por fin hemos llegado al final de este interminable laberinto. quince años más tarde señor Miles Edgeworth. Sí, su señoría. Usted era inocente. Usted es inocente. Tal como pensaba, era tan solo una pesadilla. Sí, su señoría. Este tribunal declara al acusado el señor Miles Edgeworth. Uy, lo conseguimos. Vale. Eso es todo. Se levanta la sesión. Pues entonces ya solo nos queda un caso más para terminar el juego. 28 de diciembre. 5 y 38. Tribunal del Distrito. Sala de Acusados número 2. Nick, Nick. Lo logramos. ¿Te fijaste en su cara? Mon Karma parecía más pálido de lo habitual. Intentaba parecer tranquilo, pero por dentro estaba machacado a Nick. Estoy impresionada, lo confieso. Nos hemos salvado por poco, eso sí. Sabía que lo conseguiríamos. Lo sabía. He estado todo el rato a punto de echarme a llorar. Pero ya no es más que un recuerdo. Al fin se ha terminado, Edgeworth. Right. ¿Sí? Yo no sé cómo decirte esto. Yo sí. Prueba a decir gracias. Eh, sí. Gra... Gracias, Wright. De nada. ¿No podría esforzarse un poco más? Ah, venga. Ya se ha esforzado bastante, déjale. Uf, lo siento. No se me dan bien estas cosas. Le queda mucho para aprender, Edgeworth. Ay, ay. Increíble, amigo. Se salió con la suya, justo como esperaba. Nunca olvidaré esto. Le debo una, amigo. Y esta noche lo celebramos. Les invito a cenar. Mi sueldo se ha reducido ligeramente este mes, sí. Pero, ¿qué más da? ¿Lo ve, Edgeworth? Debería aprender del inspector Gamshu. Así es como se dan las gracias. Ya, ya veo. Ups, LOL. Me, me siento como un idiota. No se preocupe, tómese su tiempo. Ya se irá acostumbrando. No había visto a Edgeworth tan sensible desde hacía 15 años. ¡Hola a todos! Ya no me acordaba del acento, ¿sabes? ¡Lota! Estuvisteis de miedo. Gracias. ¡Ey! Es Wood. ¡Felicidades! Gracias, de verdad. Sabía que usted era inocente desde el principio, claro. No hay más que verle para tener claro que usted no le haría daño ni una mosca. Esto... Usted testificó en contra... Sí, contra mí el primer día de juicio. ¿Me equivoco? Eso estaba pensándose. Ahora dice que no haría daño a una mosca y primero testificó en su contra. Ah, sí, pero... Agua pasada no mueve molino y ya sabe. ¿A qué se dedica últimamente, Lota? ¿Quién? ¿Yo? Ah, pues... He vuelto a la universidad. Me cansé muy pronto de ser fotógrafa de investigación. Ah, sí. Qué pena. ¿Eh? ¿No es... ¿No es ese el tío que vende perritos calientes en el parque? ¿Eh? ¡Se acabó, Nick! ¡Mi vida ha terminado! ¡Dios mío, Larry! ¿Qué te pasa ahora? ¿Y esa cara tan triste, Larry? ¿Qué te pasa ahora? ¡Ay, Nick! Estoy en las últimas. Eh... No pareces enfermo. Es Kiyans. Se... Se va a vivir a París. ¿A París, Nick? ¡Me ha dejado! ¡Joder, qué mala suerte tiene el pobre Larry, en serio. Larry, Larry... ¿Qué pasa, Edgy? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Felicidades, Edgy! Ten un regalito de mi parte para festejarlo. ¿Un regalo? Eso no va mucho contigo. ¡Harry Watts! A usted también le invito a cenar esta noche. ¡Hola! ¡Harry aún le llama Harry! Eh... Gracias. ¡Estupendo! ¡Oye, Nick! ¿Este no es el poli que me interrogó? Invitar a cenar significa meter en chirona en el argot de la policía. ¡Pobre! Eh... Tranquilo, Larry. Larry, no pasa nada. Right. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese sobre que me dio Larry tiene dinero dentro. Eh... Sí, no es tan raro. La gente suele colaborar con dinero para las fiestas. Tiene 38 dólares, Wright. Una cantidad un poco extraña. No es ni mucho ni poco. ¿A que al final fue Larry el que lo robó? ¿38 dólares? ¡Nick! ¿No fue esa la cantidad que le robaron al señor Edgeworth en el colegio? ¡38 dólares! No... ¡No! ¡El ladrón era Larry! ¿Pero no estaba enfermo ese día? ¿De qué te sorprendes, de qué te sorprendes, Wright? Encima ya lo sabía. ¿Eh? Larry no fue a clase ese día, ¿no? Pero no por eso dejaba de ser un sospechoso. ¿Qué? Recuerda que el día, hace 15 años, Larry se tomó el día libre, pero se aburría y fue al colegio de todas formas. Vio allí el dinero y el resto es historia. Nunca se me dio bien la historia, jiji. Edgeworth, tú no lo sabías, ¿verdad? Lo sospechaba. No entendía por qué Larry te defendió con tanto entusiasmo. Todo el mundo pensaba que habías sido tú. Toda la clase estaba en tu contra. Sí, lo recuerdo bien. Wright, puede que no te acuerdes, pero en el colegio teníamos un dicho. Si algo huele mal, pregúntale a Larry y él sabrá. Sí, nos acordamos, nos acordamos. Ese mismo. La verdad, Wright, me sorprende que no lo sospechases. Bueno, este es un deslace de lo más inesperado, ¿verdad? Edgeworth. ¿Por qué no me lo dijiste? Venga, Nick, fue hace 15 años. ¿No cree que el caso ha prescrito, señor Edgeworth? Yo diría que sí. Pues ya está. ¿Y qué hay de mí? Me convertí en abogado solo por lo que hicisteis aquel día. Bueno, es que eres un buenazo, un poco ingenuo, incluso. Sí, y además pierdes los nervios con facilidad. ¡Muerte! ¡Pena de muerte para vosotros dos, Dios mío! Fenix, tranquilo. Si no llego a saber, me hago fiscal. Había que imaginarse a Fenix de fiscal. Lo mismo digo yo, solo que al revés. Durante mucho tiempo viví con la incertidumbre de haber matado a mi padre. Me creía un criminal. Convertirme en fiscal fue en parte un castigo que me impuse. De haber sabido la verdad. Me habría hecho abogado. Edgeworth. ¿Cambiamos los papeles, Wright? Estaría bien un caso en el que Edgeworth fuese el abogado y Wright el... el fiscal. A ver, excusadme todos. Colocaos para una foto. ¡Una foto! ¡Venga! Y luego les invito a cenar. Esa noche, Gamsu nos lleva a un restaurante de las afueras. Celebramos la libertad recobrada de Edgeworth. Aunque Edgeworth todavía seguía detenido. 29 de diciembre, 5 y 20, Buffett & Wright & Company. Ay, ayer me pasé de la raya. Me duele la cabeza. Eh, solo son las 5. Voy a dormir un poco más. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Buenos días, Nick. Ayer estuviste impresionante. Al verte, me di cuenta de que no tenía sentido seguir ahí. Soy una médium. En prácticas, eso sí. Yo también quería ayudar a Edgeworth y ayudarte a ti. Pero no pude. No lo conseguí. ¡Que sí, Maya! ¡Que tú nos diste la bala! Así que he decidido reanudar mis estudios. Quiero convertirme en una médium de verdad. No me atreví a decírtelo a la cara. De ahí esta carta. Adiós, Nick. ¿Adiós? ¿Qué hora es? ¡Aj! Los primeros trenes que van a la montaña ya han salido. ¡A la estación! Creo que he llegado tarde. ¡Ey! ¡Nick! ¡Maya! Entonces, ¿te vas? Sí. Es duro ser una médium que no puede hablar con los espíritus. Y... Creo que te irá bien sin mí, Nick. Pórtate bien, ¿vale? ¡Pero Maya! ¡Espera! ¿Qué? No hubiese podido salvar a Edgeworth sin tu ayuda. ¿Eh? El último día del juicio escuché su voz. La voz de Mia. ¿Escuchaste a mi hermana? Sí. No la vi, solo oí su voz, pero... Fue justo al final, cuando pensaba que todo estaba perdido. Bueno, mi hermana te quiso ayudar. El inspector Gamsu te ayudó y también Grossberg, incluso a Larry. Yo soy la única que no consiguió ayudarte Larry. Uy, Larry. Nick. Pero tú fuiste la que detuvo a Bonkar, Mamaya. ¿Eh? Yo... No hice nada. No hice más que divagar. Estaba en las nubes. Lo siento, pero tengo pruebas de que me ayudaste. ¿Pruebas? Ensáñale a Maya una prueba para animarla. Vale. La bala. Ay, pobrecita Maya, quiero abrazarla. ¿Una bala? Bonkarma pensaba que se había llevado todas las pruebas con el DL6. Pero tú fuiste la que consiguió una prueba irrefutable. Es la bala que acabó con Bon... con Bon... con Bonkarma. Y tú me la diste. Nick. Gracias, Maya. No lo hubiese conseguido sin ti. Volveré pronto. ¿Eh? Voy a terminar mis estudios y entonces volveré. Muy bien. Te esperaré. Más te vale. No podrás llevar el bufete tú solo. Eres un desastre. No sé. Venga, Maya, que pierdes el tren. En fin. Adiós. Adiós. Lo malo de esto es que... significa que en el siguiente caso no está Maya. Gracias, Nick. Y así acaba la historia. Hay que pasar página y despedirme de aquel abogado novato que fui hasta ahora. Comienza una nueva historia con el mismo reparto de personajes alocados. Vale. ¡Ja! No te creas que ya te has graduado, novato. Señor Wright, ¿no debería volver a plantearse esa afirmación? Eh... Sí, su señoría. Oh, oh. Tengo un mal presentimiento. Vale, pues... Llegan los créditos. Por fin. Aún así, no ha terminado aún el juego. Como he dicho ya alguna vez, queda otro caso más. Lo que pasa es que es un añadido extra de la versión de la DS. Hola, amigo. Edgeworth se acercó a la comisaría para felicitarme el año nuevo. ¡Menuda sorpresa! ¡Hola, inspector Gamsug! Y después bajó la cabeza y salió fuera. Es como si estuviese avergonzado o algo así. Qué raro, ¿no? Ay, Edgeworth. Vale, bueno. La parte, pues, una hora, pero... Para terminarlo ya. Eh, Nick. Hace tiempo que no le veo. ¿Quién, yo? Ahora trabajo en una tienda de quesos. Esta señorita es muy guapa, pero no me sale precisamente barata. Eh, ah, está en Hawái. Sí, joder, este sale siempre con modelos. ¿Cómo hace para salir siempre con modelos? ¿Qué contactos tienes? Larry. Eso sí, tiene una suerte de mierda con ellas. Son todas unas zorras. ¿Quién, Wright? Sí, le recuerdo. Creo que tiene mucho trabajo últimamente. No es por darme coma, pero todo lo que sabe lo aprendió de mí ya. Seguro que me está agradecido. Ya ni me acuerdo de qué voz le daba a este. Solo ha aparecido una vez. ¿Fenix Wright? Hmm. Ah, el abogado que me pidió aquella declaración escrita. Sí. Ah, ¿sabe? Desde hace poco me encargo de la dirección del Hotel Gatewater. Si alguna vez está cerca, pásese por allí. Ya no me acuerdo de la mitad de las voces que ponía, la verdad. Ah, ¿usted? ¿Fenix Wright? Ah, el ayudante de mí, ¿no? No sé qué tal le va. Hace mucho que no le veo. Ah, mis años de juventud. Juventud, divino tesoro. ¿Fenix Wright? ¿Es un actor? Joder, ¿ya te has olvidado? Pues no me interesa. No puedes ser una estrella llamándote Fenix. ¿Sabías que han lanzado en una caja especial? Tampoco entiendo esta moda letras. Pero, joder, no me da tiempo. No hables tan rápido. Me complace anunciarles que la Princesa Rosa está siendo un éxito. Sin duda, le debo mucho al señor Wright. Ah, y me mantengo al margen de la vida pública hasta que termine la serie. No quiero arruinar los sueños de los niños, ¿sabe? Sigo sin entender cómo él está en el traje de la Princesa Rosa. O sea, es un poco creepy, ¿no? Que veas a la Princesa Rosa y de golpe sale el tío este. Ah, recibió una carta de Maya el otro día. Parece que se resfrió por ponerse bajo una cascada. Quería ir a verla, pero no pude, así que le mandé unos cromos de la Princesa Rosa. Por lo visto, no se venden en el sitio donde vive. ¿Qué clase de lugar será? Pobre Maya. Por ponerse bajo una cascada. Bueno, al menos consiguió su cascada. Wright, ¿quién es ese? ¿Quieres hablar? Pues hablemos de la Princesa Rosa. Me colé en el estudio el otro día y la vi. A la chica que lleva el vestido de la Princesa Rosa. Ah, sí que es una chica. Menudo callo. Fue todo un shock para un chico sensible como yo. Vale, o sea, sí es una chica la que está en el traje, pero es una no muy guapa por lo que parece ser. Sí, me acuerdo de Wright. ¿Qué el abogado? Eh, yo estoy estudiando para convertirme en fotógrafa paranormal. ¿Se acuerda de aquella foto que les saqué a todos? Pues en ella se ve un fantasma. ¿De verdad? ¿Qué talento tengo? Voy a ser famosa. ¿Sale mía en la foto? ¿No? Pues sí, sale mía. ¡Victoria! Vale, pues me parece que esto ya termina. Supongo que nos llevará el título ahora. Tranquilo, Fénix. Vale, alzarse de las cenizas. Se ha añadido un episodio. Vale, pues este es el quinto caso que añadieron cuando hicieron el remake de la DS. O sea, en el original de la Game Boy no está. Vale. No creo que empiece de... Vale. Yo no creo que empiece directamente. Vale, chicos, pues aquí se queda esta parte de Fénix Fright. Os quejaréis de larga, vamos, una hora. Pero vamos, es que ya íbamos a terminar el caso. No lo iba a dejar ahí a medias. Así que nada. En la siguiente ronda nos toca comenzar el quinto y último caso de este primer juego. Ya luego haré alguna votación a ver si la gente quiere el segundo juego o prefiere que cambie. Yo, como dije, como mucho voy a hacer la trilogía. O sea, no voy a hacer toda la saga. Voy a hacer como mucho la trilogía original y ya está porque no me quiero tirar dos años grabando solo Fénix. Entonces mañana de momento tocaría continuar con Lissan que supongo que ya lo terminaremos en una o dos partes. Así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás y adiós. Muy gracioso, sí, señor. Qué mal ganador eres, Bonkarma. Un segundo, de verdad lo está pensando. ¿Interrogará el loro? ¿Qué... ¿Qué pasa, Nick? No... No irás a... Su señoría. La defensa va a tomarse al pie de la letra la propuesta del señor... el señor Bonkarma. Jajaja.